Con que tú regreses arrepentida Si tú supieras mi sufrimiento Si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro La triste historia que noche tras noche de dolor y pena Llena mi alma, durma mi memoria como una condena Si lo supieras corazóncito, ¿qué importaría? Si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo Por vivir soñando con que tú regreses arrepentida Gigi, volverás por los suelos mamita Gigi, volverás por los suelos mamita Que lo supieras ¿Qué, qué importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo Por vivir soñando con que tú regreses a arrepentir a mí Arrepentida, volverá Arrepentida, que me la pagará todita mami una corona Arrepentida, oye me bien, oye me bien, oye me bien, oye me bien Arrepentida, mira mami Arrepentida, que tú sabes cómo entenderte conmigo ya Arrepentida, arrepentida, arrepentida volverá Arrepentida, oye me bien Arrepentida, arrepentida ya Arrepentida Arrepentida Ven, 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 ven.